¡Suscríbete al canal! Y hay bastantes cosas guays y chulas como en la última actualización importante, la 1.2 que nos trajo el nuevo bioma de la jungla, pues ahora nos traen algo bastante interesante, así que vamos a ello, ¿vale? Esta es la primera imagen que subió Jeff a su Twitter, uno de los creadores de Minecraft, donde decía que estaba experimentando con los habitantes de las villas. Y las dos cosas importantes que vemos aquí es que se pueden spawnear villas en las junglas y el radical cambio de la textura de la grava, como podéis ver ahí donde os estoy señalando. Y estas serían las dos primeras cosas, pero claro, en una actualización tan importante como esta no podían quedarse de esa forma, tenía que haber algo realmente explosivo como la 1.2 que fue un nuevo bioma. Entonces, ¿qué nos trae de nuevo? Pues lo realmente importante de esta actualización es esto que veis, podemos intercambiar cosas con los habitantes. ¿Y qué es eso de allí arriba a la derecha y ese ítem rojo? Pues se cree que es rubí y como os estoy señalando de arriba a la derecha, eso va a ser el rubí ore o la mena de rubí. Y como vemos en esta foto que ha sido editada con más brillo, podríamos ver un poquito mejor cómo sería el ore. La mena de rubí, pero os tengo unas imágenes donde lo veis un poco mejor. Aquí, en estas dos imágenes que veis, se podría ver bastante mejor cómo sería el rubí y el ore, la mena. La verdad, mola bastante, al fin nos traen algo que se podría parecer al diamante. Yo sigo esperando que pongan algo más importante que el diamante, sí, supongo que va contra todos vuestros pensamientos, que el diamante es lo mejor. Y también espero que sea raro, que cueste encontrarlo, sí, también va en contra de vuestros pensamientos, pero, no sé, molaría bastante, la verdad. Pues nada más que deciros, esto es todo, la verdad, esto molaría que fuese una simple snapshot y que a 1.3 nos trajese miles de cosas más, pero la verdad estoy bastante contento. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!